Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y sí chicos, hoy vamos a estar reaccionando a Lucra junto a Kea o La Perdida Lucra es increíble, o sea, tiene una voz tan hermosa Soy yo el ex amor de tu vida, no, épico, épico man, muy bueno, no me has tirado algo así, estoy en shock todavía Hace un montón que no escuchaba a Kea, me encanta su voz, o sea, qué gran colaboración man No, perdida, pero no te encontré, dando vueltas, sueltas por ahí, de tu boca deza, que no, pero tus ojos, sí Baby, sacame ya de este perecí, que va a estar contigo, sé que yo no sé Me delegué con el pura crisis, como llegó para Jeto y quisiera aparecer, quiero verte, no te me agarras Wow Me encanta chicos, es increíble, o sea, alto vídeo, alta, litra, brutal ¿Vale? ¿Alguien está construido? ¿Alguien está construido? Vale, saludable, 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 saludable Soler. a la perdida soy yo el ex amor de tu vida volví para volver a ser tenia porque el amor así no se olvida chicos, que no, no, increíble me encanta porque es como una onda bachata pero también cuarteto o sea, no sé, tiene de los dos pero me encantó, no tengo nada que decir se nota como ellos al subir el escenario se re divierten, se dejan llevar no se preocupan por nada más y eso me encanta, es increíble nada más para decir, nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video, pero hasta entonces no dejes de sonreír y disfrutarlo bien, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!